Esto es lo que se vive en la tradición de la fiesta grande Buenas, buenas familia, ¿cómo están? Buenas tardes a todos Esto es parte de Campo Amor, con cariño para todos ustedes La cabalgata que sin duda alguna se suma al protocolo marcado para este día Más adelante viene la ceremonia cívica y luego las carreras de caballos, papá ¡Ahoy! Ahí nos vamos a ir ¡Qué bonito, qué bonito familia! Ya nos estamos despidiendo de la cabecera municipal Nos envían el comunicado que nos vamos a ir por la parte de abajo, ¿verdad? Todo por abajo, familia Al momento de llegar allá, ahorita la situación no se amerita venir más de tres caballos haciendo la fila Así que cuando nos incorporemos allá, de tres caballitos, familia, para evitar algún accidente Les recuerdo a todos que sinónimo de cabalgata es la unidad Y ahí se ve bonito, se ve espectacular, se ve asombroso, se ve gente de a caballo ¡Qué bonito! La invitación por parte de la iglesia de Padilla El día de mañana, varios amigos de a caballo se van a congregar allá en Corpus Christi a las cuatro y media de la tarde Para venirse caminando y se van a incorporar a la callejoneada que está marcada a las siete de la tarde aquí en Padilla Para quien desee acompañar, desde luego celebrando las fiestas patronales, si no me equivoco O son las fiestas del Santo Patrón, algo así, algo así por ahí Ese es el comunicado que tengo, así que con gusto yo los comparto Todavía no estoy seguro si yo vengo el día de mañana a narrar, pero lo haremos posible Ahí está, saludos para todos ustedes caballeros que están con nosotros Ahí nos vemos en esta bonita, en esta bonita caballata dijo Gumaro Así que familia, viene más música, esto es el ritmo de picota y clarinete ¡Suscríbete al canal! ¡Aprovecho muchachos! ¡Aprovechito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito familia! ¡Vámonos! ¡Mi amigo! ¡Eso! ¡Y uno más! ¡Echo helada! ¡Tienes Padilla! ¡Mi amigo! ¡Mi amigo! Gracias por ver el video. 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 A través de R de Rancho, muchachos, peinense, aliviense, se dijo a este, mujeres, se cae la pestañita así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya están empezando a calentar, ya están empezando a sudar. Al fin que está frío el día, está bueno para cabalgar. Ahí nos componemos ahorita, por dentro nos enfriamos. Sí señor, vámonos con más de la música. Vamos a agarrar aire, ponmele música tantito. DJ, ingeniero, pongámosle poquita música para que los muchachos agarren aire porque el del trombón, esta cosa, quiere un compresor directo porque le falta aire. Ahí está, mis amigos, a toda la gente que vino temprano a dejar sus caballos, gracias. Por la forma en que te andas portando, sé que no andas a gusto contigo. Yo deseo que me digas de plano, de papel desempeño contigo. Si tan fecha estoy estorbando, yo me largo y no hay nada perdido. No eres tú, mi primer desengaño, hubo noches que así me lo hicieron. Pero ya siento menos sentado, se le vuelve uno el alma de acero. Y nada más, una vez las extraño, ya después ni del nombre me acuerdo. Yo contigo soñaba unas cosas que estaba seguro que tú eras mi estrella. Pero vales igual que las otras, las tienes con las alas, la misma tijera. Yo te olvido sin llanto y sin copas, y jamás voy a andarte robando. Yo he venido implorando por otras, pero a todos me cierro estumbrando. Este mundo está lleno de rosas, si te pierdo hasta algo ganado. Vámonos patrón, vámonos, llénes la hielera y allá lo veo, llérenla, allá lo vemos. Dijo Martín Álvarez, súbele, que porque por aquí dejé un amor, súbele, para que vea que la mugre pica, señores. Ánimo al cuadro, vámonos patrón, ¿cómo estás? Nos vemos en Campoamor, familia, déjemelo ir, déjemelo ir. VINIERON DE MATAMOROS Vinieron de Matamoros a jugar una carrera. VINIERON DE MATAMOROS Al rancho la providencia vino gente de donde quiera A ver correr a la orquilla y a una yegua de ribera. VINIERON DE MATAMOROS La carrera fue famosa porque pasara la historia. Vino gente de Reynosa manda amorosa y victoria, porque los dos ejemplares son de limpia trayectoria. VINIERON DE MATAMOROS 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 VINIERON DE MATAMOROS